¿Alguien quiere una canción salvavidas? Te crees muy disto tú Inalaba, insalaba Malgastas tu juventud Inalaba, insalaba Y si tengo que apostar Decía con risa de loca Van a partir de la boca Dame cobijo, refugio, cuartada Se ve un lugar por aquí Que abre hasta la madrugada Y vamos luego a tu hotel Respira que no pasa nada Seguro que hay sitio en tu almohada Me pide fuego y veo crepitar la luz en su cara Me pide que la recuerde mirándome así Dame una canción salvavidas Que quiero salvarme de mí Dame una canción salvavidas Que quiero salvarme de mí Tal vez te haga daño Hablar datos de placer Que pueden curarnos Susurros que duran dos horas Miradas que duran dos meses Miradas que duran dos meses Instantes que duran dos años Seiscientos días después En otro universo He vuelto al mismo lugar Te juro que he oído de lejos Al final me aprendí tu canción Ahora escucho y me sabe a esperanza Y sé que es tu pequeña venganza Me pide fuego y me río al decir Que yo ya no fumo Y ochenta minutos después Me contesta por fin Jamás creí que me escribías Aquella canción salvavidas Que me hizo salvarme de mí Fuimos con calma Ni se secó el marreco Pero recuerdo tu sonrisa Y de fondo reguetón Se me quitan todos los males Y el bajo Yo en la barra te miraba Hablando de revolución Recuerdo que dijiste Escríbeme una canción Con esa cara bonita Te hago un hijo del tirón Y me dijiste que no Quiero una más especial Una parada es para ramos Papas, papas, papas De mar, de mar Dame una canción salvavidas Que quiero salvarme Dame una canción salvavidas Que quiero salvarme Te 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 quiero salvarme Gracias por ver el video.